¿Qué revuelo armaste, no? Con el informe de los hijos de Elía. ¿Qué revuelo armaste con los hijos de Elía? Yo entrevistamos y uno de ellos reconoció que no tenía el título y después de Elía salió a mostrar unos títulos que yo no llegué a ver la fecha, pero ninguno tenía el título cuando entró. Y lo que nosotros contábamos es eso, que no tenían el título cuando entraron. O sea que no entiendo para qué lo sacó a relucirlo de los títulos, ¿no? Habló de carta de documento... Que la mande, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo crees que puede seguir esto, Jorge? Sinceramente no tengo idea, porque hay algo raro que está pasando, que es que tanto Aníbal Fernández como Cristina, ahora de Elía, hablan todo el tiempo de hacerte juicios y después no lo siguen. Y como la gente se olvida de todo, se habla solo de... Dijo que le iba a hacer juicio y después no lo hacen. Jorge, ayer Farinha dijo que echó a su abogado porque jugaba para Lázaro Báez. ¿Qué reflexión te merece? Hay mucho abogado infiltrado en toda esta historia de la ruta del dinero. Hay tipos de la SIDE, ex-SIDE, de alguna de las SIDES distintas. No de las del gobierno, pero de las otras. Porque es una historia que viene muy cruzada y muy enchastrada. O sea, no me parece raro que Farinha haya descubierto eso, digamos. Y esto a esta altura de la investigación, ¿cómo puede repercutir? No sé si calificar a la investigación de investigación. A mí me parece muy raro que el mismo juez que durante años se pasó tratando de que Cristina no estuviera involucrada, ahora investigue de una manera honesta. Yo realmente creo que Casanelo no tiene que tener esa causa. Prefiero que se la deleguen a Marijuán y que Marijuán lleve adelante la investigación y que se transforme en una investigación real. Hasta ahora mucho de lo que hubo fue hacer un balance de los bienes de Báez. Pero nadie se puso a investigar el delito precedente. ¿Cómo llegó a tener esos bienes? En el caso del futuro probablemente las causas se unan. Y eso me parecería bien. O sea, son causas que son conexas. Hoy se conoció que Margarita Stolwizer pedía que se investigue cómo es la explotación petrolera que tenía. ¿Estás de acuerdo? ¿Considerás que puede ir por ese lado también una especie de lo que pasó con la obra pública? A mí me parece que hay que investigar todo Lázaro. Porque todavía no está claro si Lázaro era un socio menor o directamente un empleado de Cristina. Y ahí hay dos teorías muy distintas y hay gente que abona cada una de ellas. Y realmente es muy difícil saberlo. A menos que algunos de los dos confiesos que se encuentren en papeles. Pero para mí hay que investigar todo lo que Lázaro hizo. Es obvio. Todo lo que Lázaro hizo está sospechado de haber tenido connivencia con el Poder Ejecutivo.